Muy buenas tardes, pues en las últimas horas los estudiantes del Colegio Instituto Técnico Superior Industrial anunciaron que en horas de la tarde sostendrán una reunión con los padres de familia y también con estudiantes de los otros colegios oficiales de la ciudad. Allí hablarán temas como el convenio al que llegaron ellos el pasado mes de mayo en la Secretaría de Educación, convenios que según ellos no se han cumplido por parte del gobierno municipal. Se acordó el 18 de mayo con el gobierno municipal cuatro puntos fundamentales que fueron recursos propios de los de gratuidad, dotación, mantenimiento y la infraestructura de las instituciones educativas. El primer punto, el plazo se cumplía puesto por el alcalde Darío, el 30 de junio debía girar 1.150 millones y el 30 de agosto los otros 1.150. ¿Para qué era ese dinero? Ese dinero es recursos propios para el sostenimiento de las instituciones educativas, pago de equipos, cosas así. También hablarán del transporte escolar gratuito que el día de hoy, que ellos retornaron a sus actividades escolares, no lo pudieron recibir, aseguran que se sienten afectados, pues muchos de ellos también iban a pagar el pasaje, pero que las bucetas al parecer no estaban cumpliendo con la ruta establecida. Amanecimos sin el convenio de transporte gratuito y nos tomamos varios, pues hemos tenido reportes de varios estudiantes de que se suben, van a coger la buceta y la buceta no les paran o no les hacen, no hacen el recorrido completo, pues de igual forma nosotros ya sabíamos que no hay transporte, no hay convenio, entonces tenemos que pagar los mil pesos, pero ni así quiere parar, entonces ¿cómo hacemos para nosotros llegar a las instituciones educativas? A este anuncio de los estudiantes también se suma el de los docentes que aseguran el próximo jueves irán a un cese de actividades por 24 horas, ellos agregan que no están recibiendo un servicio de salud adecuado. Sí, nosotros tenemos programado una jornada de movilización para el próximo jueves 12 de julio, el motivo es que el prestador de los servicios médicos asistenciales del magisterio ha venido incumpliendo los términos en muchos aspectos, lo que quiere decir que el magisterio, perdónenme la expresión, ya está mamado de esta prestación de los servicios en estas condiciones indignas, poca calidad y poca oportunidad. De no tener una respuesta, los docentes aseguran que continuarán con las medidas, de hecho, que si esta protesta que tienen anunciada para el próximo jueves no tiene, es decir, ninguna respuesta positiva por parte de los entes competentes, se podrían ir a un paro indefinido. Es por ahora toda la información que yo les puedo ofrecer desde aquí, desde el Colegio Industrial, en horas de la tarde estaremos ampliando esta noticia. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.